Presenta este espacio, Estudio Jurídico Guerrero. Consultas al WhatsApp 224-144-2001. Por turnos en la ciudad de Tandil, 442-6960. Hola María Victoria, ¿cómo estás? Bienvenida a Informadísima. Hola. Hola. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, ¿vos? Bueno, qué lindo tenerte aprovechándote, que mañana vas a estar en la ciudad de Tandil y yo ya no sé si decir que te llame porque estás, vas a estar con mucha gente. Sí, pero bueno, igual si quieren que llame, porque por ahí alguno, ahora les pasamos el WhatsApp y me escriben mañana y vemos porque a veces hay personas que por ahí cancelan a último momento. Así que bueno, sí, que me escriban el WhatsApp. Muy bien. María Victoria, ¿sobre qué temas has estado trabajando? Bueno, ¿cómo vienen las consultas de la gente? Sabemos que en líneas generales van siempre por los mismos temas, ¿verdad? Sí, estamos trabajando mucho ahora con este tema del reconocimiento por maternidad, o sea, porque es el, bueno, digamos, la BD, entre comillas, del momento. A ver, explícanos bien porque hay gente que no lo sabe. Sí, bueno, es esto nuevo que salió, este nuevo decreto, en donde se considera que por cada hijo que haya tenido, esto es para las mujeres exclusivamente, se acredita un año de aportes. Voy a explicar porque no todos los hijos valen lo mismo, entre comillas. Claro, ¿cómo es eso? Sí, es así. No, para una madre sí, pero bueno, se ve que para el reconocimiento monetario no. Para este sistema... Preferencias, hijos preferenciales. Para este sistema, claro, para una madre obviamente... Bueno, no para todas las madres tampoco, ¿no? Para mí, por lo menos que soy madre, mis hijos son todos iguales. Todos. Pero para esta ley no, porque, bueno, si, bueno, primero hay un... En realidad que, en realidad, el espíritu de esto tiene que ver con un reconocimiento hacia la madre. Claro. ¿Cierto? Entonces, por cada hijo es un año, en principio de servicios. Si es un hijo adoptado son dos años. Y si vos, por tu hijo, percibiste en su momento asignación universal por hijo, son tres años. Dos, en vez de uno. Sí. Hasta esa dije. Me da brisa a explicar. ¿Por qué? No entiendo. Bueno. Sigamos. Así es. Bueno, les informo. Bueno. Es muy importante, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer con esto? Fijarnos en ANSES si nuestros hijos están cargados efectivamente en el sistema como hijos, ¿no? Porque a veces pasa que no. Entonces, si no es así, hay que conseguir las partidas de nacimiento de cada hijo y tenemos que, como primer trámite, cargar la relación, digamos, en lo que es el sistema de ANSES. Una vez que tenemos todo esto cargado, se inicia el trámite jubilatorio, como lo venimos haciendo. Bueno, en el caso de las mujeres, no es cierto, tenemos, ya sabemos, la moratoria esta que permite cubrir años hasta el 12 del 2003. Que un poco esto también se lanza porque, bueno, como ya lo venimos hablando, muchas mujeres de 60 años no podían acceder al beneficio jubilatorio porque hasta el 2003 no le daban los 30 años. Entonces, hay gente que con esto puede llegar a acceder al beneficio. Un poco creo que ese también es el motivo, ¿no?, de esto que, bueno, por ahora viene funcionando bien, es muy rápido, o sea, lo cargan rápidamente, los turnos salen muy rápido. Y, bueno, con las desigualdades que genera, ¿no?, todo esto, indignación en algunas personas, más allá de que no veo mal que haya un reconocimiento a la maternidad, o sea, eso está bien, no lo voy a negar, pero bueno. Hoy justo me llamó un cliente del estudio, pobre, que está con un tema en IPS, de hace mucho tiempo, él trabajó toda su vida, y dice, y encima ahora me dice, vos viste, no sé, una vecina de él, había ido y había logrado con esto de los hijos y nunca había trabajado, entonces, bueno, son situaciones por ahí que generan, por un lado, alegría, y por otro lado, a veces, sentimiento de inequidad. Sí, ese, perdón, María Victoria, ese beneficio es para las mujeres de 60 años que vayan a jubilarse, digamos, a partir de ahora, que no tengan iniciado desde antes el trámite jubilatorio. Exacto, exactamente, para las mujeres que van, sí, perdón, es para las mujeres que van a iniciar su trámite jubilatorio a partir de ahora. Y que no tengan aportes, o tengan algo de aportes. No, no, si tienen aportes, o sea, también lo pueden usar. No, 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 es para todas las mujeres, para todas las mujeres. Pero, bueno, se aplica mucho, se ve mucho en gente que por ahí no tenía, no llegaba con los 30 años, con esto de la moratoria, que siempre hablamos, y, bueno, con esto tiene la posibilidad, digamos, de completar años que le faltaban. En muchos casos, en otros, todavía no llegan tampoco. Recordemos que esta moratoria dura hasta el 22 de julio del año que viene, 23, perdón, de julio del año que viene. Y, bueno, ahora, siendo mujer, que igual es para mujeres nada más, porque en un principio fue para hombres también, pero luego quedó solo para mujeres, se pueden completar los años también con el reconocimiento de hijos. Bien, bien. Eso es uno de los temas que se está trabajando y mucho. ¿Algún otro tema que son así como puntuales, María Victoria? Sí, estamos trabajando también mucho con el tema de la movilidad, las jubilaciones, sobre todo con las últimas, a ver, todo lo que pasó durante el 2020, que se acuerdan que estuvo suspendida la ley de movilidad, y, bueno, y la movilidad se realizaba por decretos del Poder Ejecutivo. Y, bueno, ya hay algunos fallos que establecen que esa movilidad que dieron los decretos, y esto hay que ver cada caso puntual, porque recuerden que las personas que cobraban la mínima tenían un aumento mayor, tenían un sistema como distinto para los de haberes más bajos, a los que cobraban más. Entonces, por ahí hay una diferencia de un 10% para los de la mínima y de un 20 y pico para los que cobraban más, que se podría plantear judicialmente. Ya hay fallos de Bahía Blanca, especialmente hay uno importante, y hay uno de Salta también, que, bueno, van a ir a la Corte, ¿no?, finalmente, porque es la Corte la que va a decidir acerca de la inconstitucionalidad de esta suspensión, y, bueno, hay que esperar ahí, pero, bueno, estamos trabajando y estudiando mucho, porque son planteos nuevos, ¿no es cierto?, estamos comparando el costo de vida, o sea, bueno, ya creo que es una obviedad decirlo que ha aumentado todo desde, bueno, que viene aumentando desde ya hace años para atrás. Sí, y las jubilaciones que con esta nueva fórmula se vieron muy desfavorecidas. Sí, están muy por debajo de lo que es la inflación, y bueno, y ya la inflación no figura como índice, la nueva ley. Claro, es que no se ha computado un bono, pero es un único pago, ¿no?, de 5.000 pesos. Sí, el bono es para los de la mínima, nada más, para las personas que cobran el haber mínimo. El achatamiento de la pirámide nunca volvió a su lugar, ¿no?, o sea, aquel que aportó todos los años. No, no, cada vez se agraba más, te diría. O sea, es decir, el achatamiento, eso que vos decís, el famoso achatamiento de la pirámide sigue su curso, digamos, y bueno, se ven perjudicados las personas que cobran más, que a veces tampoco es que cobren una fortuna, a ver, pongamos las cosas sobre la mesa. Y que además aportaron toda su vida y se merecen tener, digamos, lo que les corresponde, porque para eso aportaron toda su vida. Exactamente. Entonces, bueno, estamos estudiando mucho esos planteos, estamos planteando, obviamente no sabemos cómo van a salir, sabemos que hay fallos, hay algunos fallos en contra, en Buenos Aires, y en el interior hay fallos a favor. Así que, bueno, es cuestión de lucha, pero bueno, todos los logros que se han dado en materia previsional, en definitiva, comenzaron así con una lucha que, obviamente, no sabíamos cómo nos iba a ir, y bueno, y finalmente se lograron ventajas para los ciudadanos, para los jubilados. Así que, bueno, nuestra tarea como abogado justamente tiene que ver con eso, ¿no?, con tratar de defender los derechos, en el caso mío de los jubilados, que es mi materia, y tratar de que, bueno, podamos lograr, ¿no es cierto?, un reconocimiento también a todo ese tiempo de trabajo y a todos los aportes que se hicieron en su momento. Claro, sí, porque a veces no se habla de aquellas personas que ganan un poco más, o más de la mínima, porque es como que, ¿de qué se quejan?, como están mal vistos, y en realidad, está bien, todo el mundo merece tener, pero quien aportó... Sí, ganar poco más de la mínima. Sí, no es nada, pero a lo que voy es como que los miran mal por decir, bueno, estás cobrando una jubilación buena, ¿de qué te quejas?, pero hay gente que ha aportado toda su vida, y como digo, no sé por qué se estigmatiza también aquel que lucha por algo que le corresponde, ¿no?, que debería ser. Claro, sí, sí. ¿Qué pasó? Yo siempre digo lo mismo, porque hay personas que vienen al estudio y me dicen, yo sé que cobro bien, pero, o no lo necesito, bueno, pero es tu derecho, porque vos en su momento aportaste en base a su sueldo, o a esa actividad autónoma, entonces, es justo que hoy sea reconocido ese esfuerzo contributivo que vos hiciste en su momento. Estamos hablando de que nuestro sistema es un sistema solidario, y como tal, ¿qué quiere decir que sea solidario? Quiere decir que el activo sostiene el pasivo. Imagínense entonces cómo está la balanza, que no es que esté en contra de las moratorias, que no se tome de esa manera, hoy, donde... Hay 50% de desocupación y del 50% que está empleado, no sé cuántos se estarán aportando. Claro, y por otro lado el Estado sigue ampliando por ahí beneficios a los que no aportaron, que no es que me parezca mal, lo vuelvo a repetir, pero también hay que ponerse en la piel de la persona que aportó toda la vida, ¿no? Bueno, entonces, bueno, ese es más o menos todo... Reclamos, hay cientos distintos, porque como yo siempre digo, esta materia es muy amplia, nosotros en el estudio también nos abocamos al tema de provincia de Buenos Aires, así que hay planteos de todo tipo y color, también, bueno, con los docentes, con las jubilaciones digitales, bueno, muchos cambios que viene habiendo y los venimos charlando acá cada vez que nos vemos, desde el año pasado, fundamentalmente, empezaron antes, pero bueno, con la pandemia es como que todo también se agarabó... Se paralizó. Algo se paralizó, nosotros nos tuvimos que activar más, y bueno, estamos trabajando siempre para tratar de dar lo mejor y, bueno, y brindar un servicio en donde la persona que llega se sienta reconocida por justamente esto que decimos, por lo que realmente trabajó en su vida, porque la verdad es que lo que pasa muchas veces, más allá de lo económico, que es que lo que la pone mal a la persona es esta falta de reconocimiento. Muchas veces me pasa que cobran reajustes y me dicen, doctora, me siento tan bien porque siento que es reconocido el esfuerzo mío de toda la vida. Exactamente. Sí, o judicializar el derecho, ¿no? Tener que terminar judicializando un derecho, eso es complicado también. Y desde lo emocional uno ve eso, ¿no? Ve mucha frustración cuando vienen con todo este tema. Entonces, bueno, también estamos para, desde el derecho, un poco reparar esa parte, ¿no? Sin dudas. María Victoria, si querés decirnos el teléfono para que la gente lo agende, igual de todas maneras en el cierre va, porque mañana vas a estar en la ciudad de Tandil. Sí. Bueno, mi WhatsApp es 2241-44-2001. Sí. Muy bien. Ahí está. Así que, bueno, si quieren escríbanme y, bueno, si tengo algún pedacito de tiempo disponible que por ahí alguien cancela, pueden avisar y si no vuelvo a venir cada 15 días. Muy pronto. Como siempre. Así que, bueno, este... Y dentro de poco me van a tener fija en Tandil porque, bueno, les doy la noticia. Ah, bueno. Vas a tener un día al piso. Claro, claro. Yo sabía, pero, bueno, no lo decía porque no estaba autorizada todavía. Que tengo, sí, todo un proyecto de erradicarme en Tandil el año que viene, así que ahí me van a tener disponible, más disponible. Victoria, te mandamos un beso y gracias como siempre. No, gracias a ustedes. Un beso grande para todos. Gracias. Buenas amadas. Ahí van todos los datos. Presentó este espacio Estudio Jurídico Guerrero. Para comunicarte con la doctora María Victoria Guerrero, hacelo al WhatsApp 224-144-2001. Facebook Estudio Jurídico Guerrero. Mail estudioguerrero83.com Por turnos en la ciudad de Tandil, 442-6960. Estudio Jurídico Guerrero.